Más de mil artistas y trabajadores de cine y televisión firmaron un acta en apoyo a la plena aplicación de la ley de medios. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, dijo que la adecuación de oficio para Clarín causa la reacción de los que pierden privilegios y de la dirigencia política al servicio de los intereses corporativos. La justicia estadounidense determinó que sigue vigente la cautelar, que impide la sentencia contra la Argentina en el caso de los fondos buitre. Cuestionan al gobierno porteño por demorar la relocalización de la Villa Rechuelo, donde viven 215 familias. El Ministerio de Economía emitió una letra del tesoro destinada a la compra de 300 coches para la línea de trenes Roca. Actualmente se realizan en la Argentina 12 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. La AFIP informó que la recaudación de octubre subió un 23,6% al sumar más de 74.000 millones de pesos. Tecnópolis se despide el próximo domingo con juegos, música y shows, tras recibir durante este año 4 millones de visitantes. Juan Martín del Potro cayó ante Roger Federer y fue eliminado en los cuartos de final del Master 1000 de París. Ramón Díaz se refirió a las declaraciones de Teo Gutiérrez y aseguró que el delantero colombiano no entendió lo que es River. Además no confirmó su titularidad ante estudiantes.